Me estabas esperando. He sufrido un tormento, atrapada en esta sencilla apariencia, aislada del mar, de todo lo que amo, de ti. Diez años dediqué a la navea que me encomendaste. Diez años en los que me encargué de aquellos que perecían en la... amar, y al final, cuando podíamos estar de nuevo juntos, tú no estabas allí. Es mi naturaleza. ¿Me amarías si pretendieras ser algo que no soy?